Quiero que vuelvas conmigo Quiero volver a sentir Ese tu pelo tan suave Y tu cuerpo que me hizo feliz Tan solo una esperanza Te volverá a sonreír Y decir que te quiero Vida mía, ven a mí Porque me muero Mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor Los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven, dame tu calor Y el fuego de tu amor Tan solo una esperanza Te volverá a sonreír Y decir que te quiero Vida mía, ven a mí Porque me muero Mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor Tu voz y mi dolor Los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven, dame tu calor Y el fuego de tu amor Liar,L 1600 Y el fuego de mi amor Enики e la moja Te volveré a ser